Un gusto saludarle Gracias, gracias Hola, mucho gusto Hola, mucho gusto Sí, 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 mucho gusto Mucho gusto Venga, déjale a los pochos que escondan No, es que escondan a él, vamos a esconderlo Sí, le está quemando la pata a estos muchachos ¿Dónde está? Ese sapo No hay un hambre ahí que está bien Hace 4 años El papá de Sirenita Sí, por eso No les haga caso ustedes No son tan normales No les haga caso Yo ya le dije a él si te dicen alguna cosa ya lo trae advertido ya lo trae advertido sabe como la veo a usted como cuando uno tenía chava y había un cosito de mi amor si me sacan este y lo otro no te vayas eso es mentira no te vayas no te vayas no ellos no ellos son tranquilos son tranquilos aquí es puro show puro relajo disculpen pero es que ellos no están normales de la cabeza miren les voy a contar este hombre andaba detrás de ella no la dejaba en paz pero miren ¿saben lo que ella hizo? le puso un paro alto le dijo yo ya tengo un hombre maravilloso en mi vida y lo respeto hasta aquí le voy a molestarlo así dijo Sarquita besos 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 hola 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 tan bella la tía nita hola hola que maravilloso hace como 5 años por eso tienen confianza ajá bueno pues sigan disfrutando pasen adelante ya metían la pata ustedes ya iba a haber divorcio si no se lo decía esa ponía así jajaja jajaja ese es seco ah bueno así es cierto ah bueno después lo reconciliamos porque está un obeso ¿a quién? no porque yo grité ah sí es cierto hasta más joven la veo ahora fíjese más rejuvenecida ¿sabe lo que está diciendo el diablo? déjame la bolsa con nosotros ah sí 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 ah sí pero ah ya sí allá está allá allá está sí ahí está allá ok ok yo lo tengo aquí para sirenita papá ella vieja seco ahora que la veo más rejuvenecida yo veo que usted le hace ojito no como que está bien contenta y todo a ella eso le servía todo acá cuando hay hogar si mire con su esposo presentable pero es lo bueno mire de casarse o así como usted usted tiene que traer su su ahora ah sí bien formal es la otra yo la quiero cambiar ah y usted ah ahora va a venir mi chava ahora va a venir ahora tu chava claro ah la barreña ah eso es bella no sé pero es una cremacia no le crees ay dios a Irving a Irving a Irving a Irving no y usted Chepe no va a tener una tóxica no tengo nadie ah no creo yo no me invité a una amiga que hace tonto amiga ajá y le dije mira mañana vamos a tener un evento especialísimo ajá ajá satati la misma que lo trae yo la misma la misma ajá entonces este me dijo va chivo sapito mañana voy a ver si si llego tan si quiero a la cena ajá voy a llegar me dice entonces la vamos a estar esperando es una gran amiga ¿de dónde es? ¿de dónde es? es de allá ajá pero no nos apoyó bastante el tiktok ajá creo que lo he escuchado creo yo claro la reina de nosotros del 4 pero no es la gatilla ajá no me pongo la gatilla no ajá no ya sé quién es es la reina de nosotros del 4 ajá sí 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 me llega pobrecito me llega pero hoy sí pongo de las pilas como hombro oiga mire de coro es un mujerón por eso coro pongo de las pilas porque cuando imagínese que usted con el ciclín a veces no haya ni que decirle y a un gran mujerón así no por eso le digo que me ayudara aquí sí sí porque yo le voy a dar clase ahorita va chévere ah vaya 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 bueno no no porque yo no sé de eso pero yo aún así sabe chévere pero usted conquistó a la tóxica a la cual tóxica a la tóxica a la de que le pegaba en la madrugada a la de que le pegaba en la madrugada a la de que le pegaba en la madrugada a la de que le pegaba en la madrugada ah entonces sí es cierto sí ay ché ¿por qué cree que me queda este gran bordo aquí? no por eso mucho lo agarraba como que hoy voy y me quedo huela chepe que raro es usted de ahí y por qué es así chepe más antes para los 80 que yo trabajaba pero es que mire pongase recto pongase recto pongase recto mire que raro que le ve chepe los quintales o sacos de maíz todo lo tenía yo o redes ajá ajá y por eso me quedo esta gran bordo ese si puede ver a mi no me duele nada si es que le ve bien raro ya es el hueso va ajá ya le quedo así se me encayó ya le quedo no chepe se me hace que usted venía del mono fia porque los monos así tienen la espalda así toda curcucha que galanguaras mireme hablando del evento ajá y toda la cosa yo creo que están esperando de mi yo pregunte a alguien yo fui especial por aquí vamos de que? esta como 7 añitos tiene pero le pregunte quiero que están entrando para esta noche para esta noche fíjate que varios han preguntado va de los albañiles y toda la gente particular así ajá si saben es que no sabían pero algo que yo quisiera saber de ustedes ajá es de que que es lo que esperan que es lo que esperan ansiosamente para esta noche fíjate que en mi caso lo que yo espero es que sea una noche súper bonita llena de bendiciones porque va a haber bendiciones para todo en general demasiado para que todo nos salga muy bien ajá yo espero dale dale espero que sea una noche muy bonita y también alegre y divertida y también espero los retos y sabes que desde que me dijeron que la niña de Chistín baila yo estoy ansiosa ah yo también quiero verla bailar a ver yo quiero verla bailar de Michael Jackson es cierto o sea yo también quiero verla bailar es verdad y usted conecito fíjate que lo que yo espero de esta noche es que todos nuestros invitados se la pueden pasar de lo mejor que disfruten disfruten la fiesta la comida que les vamos a preparar que se vea este buen ambiente que se vive en el 4K es cierto igual a nuestros invitados ahí como me la llevas y todos los que van a venir que lo disfruten bien como siempre lo han disfrutado y nada que sea una noche bastante bonita para compartir y disfrutar que se vea eso el espíritu navideño de estar compartir como toda una familia porque todos los que estamos en el canal ya incluyendo los albañiles prácticamente todos somos una familia y ahora en la noche vamos a compartir exactamente como una familia y más familia ajá exacto sí y vos diablo que esperas sabes lo que me dijo me dijo Berky que te dijo que te dijo que te dijo mi llave es cierto mi llave mi llave es cierto el corte de camarón porque no quiere es porque ver que parece que había llegado y o sea no llegó va pero de que intentaba como abrir la puerta intentaba abrir la puerta para ver que cuela pero yo yo en una parte a veces quisiera ser como hija de camarón pero sí pero luego recuerdo que es calvo y voy a salir yo también calva entonces no ahí se te pasa ahí se me pasa cabal sí es muy enojado no 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 claro así que es que no ahora va a ser un día de bendiciones y vos que esperas de esta noche mira yo lo que espero por esta noche es que toda la paz o sea como dijeron va que la pasemos bien que disfrutemos de amigos familia y que o sea que tal vez porque me imagino que muchos durante el año tal vez tuvieran sus problemas sus discusiones sus malos momentos va pero ahora vamos a dejar eso atrás y vamos a compartir a disfrutar y todo es el pinche pinche el pinche esa es la carne asada o que es el peligüey ah el peligüey ah 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 es cierto bueno sí 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 me llega pues igual que le damos todo ah 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 si es así sí sí vas a quedar buena ah ah esta es la que lleva un misil ah si es cierto con la que este lleva un misil como que no pey es cierto es que este diablo y diablo no me digas que todo esto lo vas a botar de verdad no es que miraba el gran pedazote que le estas quitando hijo si le corta solo esto aquí ves a xxxx si solo eso así porque mira esto es caro esto es caro y no lo ha desperdiciar así no lo voy a desperdiciar, ya va a ver lo que voy a hacer me han sobrado unos pellejitos, un pellejito me ha sobrado, entonces siempre lo hacemos de ultimo la vez pasada mira yo ya me estoy haciendo unos chicharronazos ay lo estás poniendo a freír de verdad pues si, a ver pues vamos 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 pues vamos, queremos ir a ver a ver como van los chicharrones pero es que no son los que voy a hacer, estos son propios como? chicharrones de que? de pellejo pellejo de que tipo animal? de pellejo de frito que huele por aquí uy don pa es el peligüey hecha por la fatima esta buenisima tambien pero al menos no me gusta el peligüey como le digo a don pey es que mi casa me ha quitado la chiquilla porque el peligüey no pero si esta rico esta exquisita deliciosa no se le siente nada el sabor a peligüey si? no fatima la felicito pero mire que delicioso hola 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 vieja dígame vieja esta rica vamos a ver si quiero ver prima vieja la felicito vieja huele vieja que rica pero si esta rica vieja porque esta sabe cocinar yo a veces no entiendo porque si si yo no entiendo porque la llenita porque prefiero comprar comida y no se raya y no se raya si es que sabe cocinar mi hija venga ahora hagamos una receta juntas no la cebolla, la zanahoria, el chile dulce la otra que haga esto venganse y vean